¡Arriba con él! ¡Arriba morena! ¡Jesús! ¡Yo al de ser! ¡Así es un mes pretende y quiere llevarme a paz! ¡Le digo que no quiero llevar el cueva no atrás! ¡Arriba pandillo! ¡Arriba con él! ¡Arriba morena! ¡Jesús! ¡Y a veces! ¡Arriba! ¡Arriba la vida ya me contaré! ¡No es el venido! ¡A la amorezco! ¡Adriba querido! ¡Y a la amorezco! ¡A ti me quiero! ¡Te quiero, niña! ¡A mi me quiero! ¡Amores del venido! ¡Y a la amorezco! ¡A la amorezco! Le publicamos en el Tomavistas, ¿eh? Bueno... Tomavistas, ¿eh? Tomavistas. Tomavistas.